A su nombre Quiero hablar en esta serie un llamado a la pureza Quiero hablar sobre libre del poder maligno de la envidia Quiero hablar sobre las consecuencias de ser envidioso Son temas que casi no se hablan porque la gente le encanta Que le profeticen y que le unjan con aceite Aún así el profeta le unja la envidia que tiene Pero resulta que el profeta puede ungirte con tu envidia Pero no Dios Y al final del profeta quien te tiene que usar es Dios Y quien te va a usar es Dios Hay cristianos envidiosos Se supone que no Pero la realidad es que si Abra conmigo su Biblia Romano capítulo 13 Versículo 13 Eluya A su nombre A su nombre Creo que me voy a pasar unos 5 minutos O 10 minutos de las 9 Pero bueno Alguien envidioso quiere que ya ni termine el mensaje Que lo que veis aquí Pero lo vamos a predicar Diga conmigo la envidia No es de Dios Es un fruto de la carne Y no se puede andar en la carne Porque el que anda en la carne no agrada a Dios Romano 13 13-14 Lo tienen Andamos como de día Honestamente No en glotonería y borrachera No en lujuria ni en lascivia No en contienda Y envidia Sino vestidos Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne Diga conmigo No proveáis Para los deseos Diga conmigo No proveas O sea No busque cosas Que alimenten tu carne Los aménes Yo estoy acostumbrado A no oírlo A su nombre Mire la última expresión Usted provee arroz Usted provee carne Para cocinar La Biblia dice aquí No proveas Para tu carne Provees Para tu espíritu A su nombre No andamos en borrachera Aquí habla claro Que los borrachos No entran al reino de los cielos No en lujuria Aleluya Menos en lascivia Que es lascivia Espíritu De seducción Al sexo Fuera del orden Bíblico No en contienda De eso hablaremos En las próximas semanas La contienda Y no en envidia Que es el tema De hoy Diga conmigo Libre De la envidia Proverbio 27 4 dice Cruel Es la ira Y empetuoso El furor Mas quien Podra sostenerse Delante De la envidia El ser humano Ha tenido que enfrentar Grandes luchas Emocionales En la vida Muchas de estas Batallas emocionales Cuando penetran Bien profundo En la vida Del ser humano Lo controla A tal punto Que ya la persona No depende de sí mismo Sino del sentimiento Que es más fuerte Que él O ella Personas que viven Literalmente Por la envidia Visten por envidia Trabajan por envidia Hacen ejercicio Por envidia Hasta ayunan Por envidia Esto suena fuerte Pero que Al Creo que alguien Se le está Explicando Y está entendiendo Cuando alguien Dice Me voy a comprar Esta ropa Porque a fulana Le quedó mejor El domingo Que a mí Visten por envidia Estos zapatos Yo se los vi A fulano Le me gusta Me quedan bien A mí Me lo voy a comprar Para que él vea Que yo también Puedo tener unos zapatos Comprar por envidia Diga conmigo Todo envidioso Quedará libre Esta noche Ah verdad Que no están aquí Pero por si acaso Quedarán libre Esta noche Ya este tipo De sentimiento Se hace una costumbre En su vida El día Que no lo siente Ya De esta De una manera Insoportable Irritable Incómodo Demostrando Así Que ese sentimiento Se ha hecho Parte de su vida Diaria Usted conoce Personas Que el día Que no critican A otros Se sienten vacíos Porque esa Crítica La han hecho Parte Ya de su vida Bendito sea Dios El día Que no contienden Con alguien No se sienten bien Hay gente Que son tan contendiosos Que serán dispuestos A contender Aún con el Espíritu Santo A su nombre Sigo paro Uno de estos Grandes sentimientos Y de lo más peligroso Para el ser humano Es la envidia Diga conmigo Que es la envidia Es un sentimiento De tristeza O enojo Que experimenta Una persona Que no tiene O desearía Tener algo Para sí Sola O solo Que otra persona Tiene Es un deseo Muy profundo De hacer algo Que otra persona Está haciendo Y este deseo Me lleva a buscar Todas las faltas Y fallas De la persona En su trabajo El envidioso Es muy fácil De identificar Para el envidioso Nadie hace las cosas bien Las cosas siempre Salen bien Cuando él la hace Espíritu Santo El envidioso Ponen a alguien En un puesto O ponen a alguien A predicar Y como no es él El que está predicando O en ese puesto Dice yo no sé El pastor nunca Tiene como visión Mira lo malo Que predique esa hermana Yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer mejor A eso le llamamos Envidia Algunos dicen No estoy cuidando El altar No es un envidioso ¿Cuánto bendicen a Dios? Yo puedo hacer El trabajo mejor Que mi jefe Yo puedo hacer Lo mejor Que esta muchacha Que está aquí A eso se le llama Envidia En serio Sigo paro A su nombre En otras palabras La envidia Es un fuerte deseo Interno O una pasión Que consume A la persona Ya que esta desea Una posición O un objeto Que otra persona Tiene Es consumida Por esto De tal forma Que le produce Enfermedad De los nervios Insomnio Cansancio Extremo Y raíz de amargura Contra la persona Que tiene O hace Lo que ella Quisiera tener O hacer Crea odio En su corazón Porque ve a otro Prosperar Y ella no puede Prosperar Claro yo le estoy Predicando al pueblo Incorrecto Yo lo estoy haciendo Por hacerlo Cuanto bendicen a Dios Cuando la gente Cae en ese espíritu De envidia Se ponen Hasta el sueño Pierden No pueden ni dormir En paz Comienzan a sufrir De los nervios Tienen cansancio Extremo Y en instante Crean raíz De amargura En su corazón Un envidioso Es fácil De identificar En una congregación Nunca aplaude Los éxitos De otro No alaba La bendición Del otro Mientras todo el mundo Se goza Con un varón Que predica Ellos están Con los brazos Cusados Lleno de envidia Buscándole A donde se equivocó El varón Para luego criticarlo Y decir Predicó bonito Pero le faltó La S Donde no la No la puso Ese mensaje No iba de esa forma Si yo hubiese sido El predicador Lo predico así Lo predico asado A eso le llamamos Envidia Y hoy te vamos A liberar En el nombre De Jesucristo De Nazaret No sé si este mensaje Está fuerte Le bajo un poco A su nombre La envidia No te dejará Crecer Una de las cosas Que la envidia Produce Es que no te deja ver La habilidad Del otro O no te deja ver La habilidad Tuyo Tuya Para aprender De la habilidad Del otro El envidioso Siempre te lleva A la contra El envidioso No soporta El ver Que tu crezca Por lo tanto El envidioso También termina Siendo orgulloso Porque el envidioso Es orgulloso Porque el orgulloso No pregunta Cómo hacer las cosas Sino que se mantiene En su posición Errónea Cuando lo único Que debe de hacer Es humillarse Y acercarse A aquel Que ya haya crecido Aleluya Hablaba la gloria De Dios Hay gente Que tiene envidia Y otro Que tiene aspiración Hay otro Que se inspiran Mirando el éxito De otro Y aprenden Y hay otro Que cuando quieren crecer Comparan Su crecimiento Con otro No como algo De orgullo Sino algo Para ver Que más vas a hacer A Dios Para seguir creciendo Sigo paro Quien se compara Con lo que están Por debajo de él Es un medrioque Lo voy a repetir Quien se compara O se mide Con el que está Por debajo de él Es un medrioque Quien se compara Con el que está A su mismo nivel Él es un conformista Yo no sé Si sigo Lo deje aquí Quien se compara Con el que le Lleva algo De ventaja Es una persona Con ambelo O sea No quiere crecer Pero quien se compara Con el que está En la cima Es alguien Con un corazón Del líder Habrá alguien Aquí hoy Libre de la envidia A su nombre A su nombre En hebreo Significa celos Dar un golpe Por causa del celo En hebreo No hay envidia Sin codicia Donde está la codicia Está la envidia Y lo que despierta La envidia Es la codicia Yo no sé Si usted está dispuesto A que continúe Que es la codicia Es un deseo Obviamente De querer tener O lograr Una posición Es desear Mucho Algo Y luego Entrar En combate Para lograr Tenerlo La codicia Y la envidia Son obra De la carne Vienen De nuestra pasión Desordenada Job capítulo 5 Verso 2 Dice Es cierto Que al necio Le mata la ira Y la codicia Lo consume Y la envidia Están aquí Lo repito Es cierto Que a Nelson Le mata la ira Y al codicioso Lo consume La envidia Alguien envidioso Se consume Yo he visto Esas personas Consumida Se pone en viejo Antes de tiempo El envidioso No importa No importa La pomada Que se ponga En la cara Se arruga Porque la codicia Y la envidia Lo consume Espíritu de Dios Y lo más triste Y lo más triste Del caso Que Pablo No le está Escribiendo Al mundo Pablo Le está Escribiendo A la iglesia Y le está Diciendo La codicia Y la carne Y los deseos Desordenados No vienen Aleluya No sé Si ustedes Están aquí Todavía Diga conmigo Lo consume La envidia La palabra Consumir En hebreo Significa Morir rápido Destruir Muerte Violenta En otra palabra La envidia Mata A sus poseedores Quien vive En envidia Morirá pronto El envidioso Sufre del corazón No tiene paz Porque cada vez Que el hermano Crece un poco No puede Ni dormir Por el éxito Del otro Le consume Por eso es que Ese tipo De persona En esta noche Tienen que ser Libre A su nombre Otro compañero De la envidia Es la ira La codicia La ira Y la envidia Siempre están juntitos Son familiares Por eso En la palabra Siempre las Encontramos juntas Proverbio 27 4 Cruel Cruel Es la ira Impetuoso El furor Mas quien Podrá Sotenerse Delante De la envidia El envidioso Es iracundo Se enoja rápido Y peca Al airarse Están aquí Es irónico Decirlo Pero muchas Iglesias Y ministros Pastores Profetas Predican el evangelio Por envidia Para contender Con otros Ministros La palabra De Dios Hay países Que yo he visto Que la radio Duran el día entero Tirando la otra radio A su nombre Y cada vez Que un pastor Crece un poco El otro pastor Le tira Por las redes O le tira Por los medios De comunicación O le tira A mensajes Subliminales Desde el altar Tengan cuidado Con la iglesia De muchas luces Envidiosos Que necesitan Volver al altar Para que sean Liberados De ese demonio Del diablo Que no le deja Ver Su potencial Y su propósito Que Dios También le dio A ellos Hay gente Que literalmente Predican a Cristo Para crear Envidia En otro Pastor Que dice Está en la Biblia Filipense 1.15 Algunos A la verdad Predican a Cristo Por envidia Y contienda Pero otros De buena voluntad Así Para que no le sorprenda Cuando usted vea Un predicador Escribiendo en la red En contra de otro Por envidia Cuando usted ve Que un pastor Toma un canal Toma una radio Y comienza a predicar Y ya otro Por allá dice Eso no es de Dios Es envidiosos No van a crecer Lo va a consumir Envidia Por eso Están más viejos De la cuenta Por eso Están más pobres De la cuenta Por eso Siguen sin poder Sin unción Sin crecimiento Sin milagro Este mensaje Tendría que escucharlo Kansas City Y el mundo Yo necesito Predicarle a la iglesia Oh my God Esa gente De las redes Dejen de estar Escribiendo Por envidia Escriban Para edificación Escriban Bajo revelación Escriban Con poder Escriban Por el Espíritu Santo Su nombre Sigo paro Así lo dijo Pablo Mire lo que dice La palabra de Dios No sé si usted Está aquí O no está aquí Cómo se activa La envidia En mi vida Quieren saber O no Algunos ya no deben De saber No tienen que saber Está viviendo Con ellos Pero esta noche Yo confío Que al orar Se va a romper Eso en el nombre De Jesús Cómo se activa La envidia En mi vida Esta se activa Por la falta De oración Cuando veo Que alguien Está prosperando Está logrando Grandes cosas Y no tengo Una vida De oración Se activa Rápidamente En mi La envidia ¿Por qué? Porque al no tener Una vida De oración Vive una vida Fuera del Espíritu Y al vivir Una vida Fuera del Espíritu Comienza a ser Controlado Por los deseos De la carne La envidia La envidia Señores La envidia No es un fruto Del diablo Es un fruto De la carne Todo el problema Del ser humano No está afuera Está adentro La carne Los sentimientos Cuando no oro Le es fácil A los sentimientos Incorrectos De mi carne Activarse Por eso es que El hombre Y la mujer Que oran Sujetan Su cuerpo A la obediencia De Jesucristo Y tienen dominio Por sobre sí mismo Alguien diga Aleluya Diga conmigo Esa envidia Tiene que irse Santiago 4 2 Confirma lo que digo Codicia Y no tenéis Matáis Ardéis De envidia Y no podáis Alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Porque no pedid Gente que codician Y no tiene Gente que matan Y arden De envidia Espíritu Santo Ayúdanos Pero yo creo Que esta noche Si hay una envidia Por ahí Escondida La vamos a Aplatar Y la vamos a echar Fuera En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Diga conmigo Nuestra falta De oración Escuche La falta De oración Nos activa Un espíritu De envidia Contra la persona Que tiene O está Haciendo aquello Que nosotros Deseamos tener O hacer Que produce La envidia En la iglesia No se si usted quiere Me faltan 4 minutos Me dan los 10 minutos más Que produce La envidia Porque Este tema Es importante Viene un nuevo Crayente Con todo el fuego Se convierte Lo llena El Espíritu Santo Porque comienza A buscar El Espíritu Santo Lleno Y Dios comienza A usarlo Pero hay un viejo Que tiene 5 años Ahí Y de que lo ve Que el muchachón Joven En el Espíritu Pone la mano Dios obra Y Dios lo comienza A levantar De una vez Se le acerca Y le diga Le dice Barón Llévalo suave Este en el primer amor Ojalá que nadie Salga del primer amor A su nombre Y ese viejo En vez de ser Un puente Para que ese muchacho Ese joven Crezca Se convierte En un opositor Y trata De detenerlo Por envidia Porque el tiene 5 años Que no crece Y le da envidia Y le molesta Había otro Que llegó ayer Y ya está Que vuelen En el Espíritu Santo Usted no ha crecido Porque usted no busca Aleluya Usted no se le abre Puerta Porque usted no toca Jesucristo Quedó claro Esto es para Todo el que quiera A su nombre Diga conmigo Que produce La envidia En la iglesia Número uno Produce División Y pleitos El envidioso Divide Y crea Pleitos En los hermanos La envidia Produce Guerra Y contienda Dentro de la iglesia En una familia O en un ministerio Entre amistades Y entre un equipo Esta pasión Lo lleva A desenfocarse Del blanco Para pelear Entre ellos Por posiciones Por posiciones Están aquí Sigo paro Santiago 4 1 De donde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros No es de vuestra pasión La cual le combate En vuestros miembros De donde vienen Los pleitos Y la guerra De nuestras pasiones Que no están Sujetas Al Espíritu Santo Santiago nos enseña Que la razón Por la cual Tenemos guerra Entre los hermanos Es la codicia Y la envidia La envidia Nos hace tener Enemigos Nos lleva a mirar Con malos ojos A la persona Que tiene la posición Que deseos Que deseamos Siempre estamos A la ofensiva Contra nuestro hermano Nuestro hermano dice Miren porque yo Creo que así Cállate Que no es así El Señor Te reprenda Tan serio Yo creo que voy a dejar Llegue y nos haya Y tal como Como quiero Yo sea hallado De vosotros Cual no queréis Que haya entre vosotros Contienda Y envidia Y ira Y división Maledicencia Maledicencia Murmuraciones Y soberbia Desórdenes Todo eso puede Traer envidia Soberbia Contienda Murmuración Pablo no le está Escribiendo al mundo Repito Pablo le está Escribiendo a la iglesia Que todos los domingos Adora Número dos La envidia Produce traición Deseo de destruir A alguien Los fariseos Entregaron a Cristo Para que fuera crucificado Y Pilato Hizo una propuesta A todo el pueblo Entonces la palabra Nos dice Que la razón Por la cual Pilato Hizo esta propuesta Fue la siguiente Porque sabía Que por envidia Búscalo ahí Mateo 26